haz coricos sonorenses para el cafecito esta tarde precalienta el horno a 180 grados centígrados y vamos a agregar harina de maíz harina de trigo, azúcar, polvo para hornear después de revolver bien le agregamos 3 huevos, le ponemos un poquito de sal y canela al gusto 3 barras de mantequilla suavizadas a temperatura ambiente y 2 cucharadas de extracto de vainilla amasas bien y si es necesario le echas un poquito más de harina de maíz y ya cuando tengas una consistencia buena para galletas es cuando puedes comenzar a formar los coricos usualmente en sonora los hacen bien grandes pero yo a veces ni siquiera los hago en forma de coricos y nomás hago bolitas y las aplano pero mira yo las hago de este tamaño pones los coricos en una charola engrasada o con papel pergamino para horno hornealos por unos 30-35 minutos hasta que estén doraditos buen provecho